¡A ver, salud, raza! ¡A ver, cuñe! ¡Cuñe, salud! Me gustan los cuadris y las desveladas, lunes a domingo, toda la semana Me la paso alegre, disfruto la vida, así seguiré hasta el último día Me gustan los padres, el ambiente me prende, yo soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro beso Por eso aprovecho de cada momento, porque estoy de que no soy eterno Por eso la paso contenta en la peda, y de vez en cuando la entrada no queda La vida es prestada y hay que disfrutarla, no más me guste, me pegue la gana Porque el agua es dura, no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contenta, mientras viene el día, de ver sin tenerlo a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo, hacerse meterme en el agujero No quiero que llore, no quiero su tango, que me encierro música de banda Que me lo quiera y una de buscarla, por si en otra vida Seguir la parranda Ay güey, esa rola me lleva corriendo Pero salud por eso raza Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente soy de que no soy eterna Por eso la paso contenta en la peda, y de vez en cuando la entrada no queda La vida es prestada y hay que disfrutarla, no más me guste, me pegue la gana Porque el agua es dura, no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contenta, mientras viene el día, de ver sin tenerlo a toda mi familia Espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme en el agujero No quiero que llore, no quiero su tango, que me encierro música de banda Que me encierro música de banda, que me encierro lo que era y una de buscarla Por si en otra vida Seguir la parranda Ahí estuvo raza, gracias